¿Qué dijo? Dice Mirta. Ay, yo he trabajado tanto para llegar hasta acá. Cuando era chico lo miraba en mi querido Tres Agarrobos, en mi pueblo, a este premio. Y ustedes no saben lo que se ven los famosos, los periodistas, los que hacen este medio desde toda la Argentina. Y yo brindo por toda la gente que tiene un sueño. En esta Argentina queremos volver a soñar y sea quien sea el presidente porque los gobiernos pasan y lo que nos queda es este maravilloso país. O brindo por querernos un poco más, por sacar entre todos los que piensan de una manera o de otra esta Argentina hermosa, por la gente que está sin laburo, por la gente que verdaderamente le está pasando mal en este momento y nos está mirando. Y sobre todas las cosas por la gente que tiene un sueño. Yo soñé con esto. Yo trabajé desde los 11 años para llegar a este momento y esto me lo he ganado yo con toda la gente que hoy se pone feliz. Mi amor que está ahí, te amo, mi vida. Los dueños del canal, gracias a Daniel, Pamela, Liliana, todos. Toda la gente de América que me dio esta posibilidad. A José Núñez, capo, hermano. A todos mis compañeros de Intratables. Y a todos los que hacen la televisión, porque nosotros estamos adelante, pero productores, maquilladoras, parece de magoja, pero no lo es. Esto es para ellos también. Los sueños se pueden cumplir en base a honestidad y por sobre todas las cosas, a trabajo. Eso es lo que hay que hacer, trabajar y creer, porque si se sueña se puede, todo es posible. Gracias por todo, gracias a mi familia hermosa que me está mirando, a mis viejos, a mis hijitas, a mis hermanas. Y vamos, Argentina, carajo. Gracias. ¡Fuerte el aplauso!